Aquí Alexandra Villaruel Abrego y bienvenidos a Alexandra TV. El episodio de esta semana, como pueden verlo por el título del video, se trata de el más gran error financiero que muchas mujeres cometen, que muchas mujeres cuando son jóvenes sobre todo cometen. Al mismo tiempo voy a compartir con ustedes en este episodio el mejor número uno consejo financiero que les tengo para todas las jóvenes mujeres en el mundo entero. Así que si tú eres una joven mujer, que sea que tengas 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, somos jóvenes a cualquier edad, pues quédate escuchando este video porque te prometo que lo que voy a compartir contigo hoy te va a poder ayudar quizás a ti, pero también a otras mujeres alrededor tuyo. Así que te voy a dar un ejemplo, un escenario. Hay, por ejemplo, Julia y hay Mateo. Julia y Mateo se conocen cuando tienen 23 años, vienen de conocerse y poco a poco se enamoran. Y se enamoran locamente el uno del otro. Unos cuantos meses después deciden que quieren vivir juntos porque ya están bien juntos, les gusta pasar tiempo juntos y deciden vivir juntos. Entonces lo que pasa ahí es que Julia decide irse a vivir con Mateo en el condo de Mateo, en la casa de Mateo, todo está muy bien, todo se pasa bien, es la maravilla. El uno y el otro están, como he dicho, locamente enamorados, están planificando un futuro juntos, el nombre de sus niños cuando van a tener hijos, están planificando mismo el lugar donde van a viajar para la luna de miel y todo va muy bien. Los años pasan y siete años después se dan cuenta que ya no funciona, que la relación como que se ha muerto, ya no hay pasión. Los dos han cambiado, quieren diferentes cosas en la vida, así que deciden que lo mejor es de ir en caminos distintos, de ir cada quien por su camino. Durante los últimos siete años, Julia a todos los meses estaba contribuyendo a 50% del hogar, si se puede decir. Claro, pagaba la hipoteca, pagaba las facturas, pagaba, iba a ser el mercado. Entonces siempre era 50% Mateo pagaba y 50% Julia pagaba. El problema con todo eso es que el 50% que Julia estaba pagando a todos los meses no tenía su nombre sobre eso. Entonces ahora lo que pasa es que después de siete años de contribuir a todas las cosas que tienen solamente el nombre de Mateo, Julia se encuentra a 30 años teniendo que irse a vivir otra vez ante mamá y papá con cero dólares y dinero sobre su nombre, porque nada estaba sobre su nombre de ella y todo estaba sobre el nombre de Mateo. El más gran error financiero que las mujeres hacen, sobre todo las jóvenes mujeres hacen, es de dejar que todo esté en el nombre del hombre y que nada esté en el nombre de la mujer. Y lo que pasa es que si, por cualquier razón, después de unos años la relación no funciona, mismo si es un matrimonio, cualquier cosa no funciona, lo que va a pasar es que vas a tenerte que encontrar a recomenzar todo de nuevo y a volver a construir tu identidad financiera de cero hasta arriba. Eso es un gran error que muchas mujeres cometen. Claro, no estoy diciendo que la relación no va a funcionar y que es imposible. Es muy posible que tu relación funcione y que vivas con esa persona para el resto de tu vida y que los dos vivan felices y que sea como en un cuento de hadas. Y sinceramente te lo deseo. Pero tu futuro financiero no debe de depender sobre ese quizás vamos a estar juntos para siempre. El mejor consejo de verdad que puedo darles a las mujeres de nuestros tiempos es de siempre asegurarse que todo lo que pagas, cuando estás pagando algo, asegúrate que tu nombre está sobre eso. Que sea la hipoteca, que sea la renta, que sea las facturas, que sea las cuentas de banco, que sea las cartas de crédito. Cualquier cosa que tú estás pagando, donde va tu dinero, tu nombre debería estar ahí. Ese es el mejor consejo que les puedo dar a las mujeres y de esa manera te vas a asegurar en tu futuro financiero. Entonces, como he dicho, es muy bien de enamorarse. No hay ningún problema querer vivir con la persona que uno ama. El amor es algo increíble, es algo muy bello. Pero no permitas que el amor te convierta en una tonta. Que el amor haga que te olvides de ti misma y sobre todo de tus finanzas. Espero que te haya gustado el video de hoy. Y si te ha gustado, no te olvides sobre todo de compartirlo con muchas personas alrededor tuyo. Sobre todo con las mujeres alrededor tuyo, que es a tus hermanas, tus amigas, quizás tu hija, quizás tu madre. Con todas las mujeres que conocen. Porque como he dicho, esto sucede a las mujeres las más inteligentes, las más listas, las más educadas. Puede suceder a cualquier mujer cuando se enamora y dice, O sea, todo va a estar bien, voy a pasar el resto de mi vida con esta persona. No importa si mi nombre no está sobre todas las cosas. Es muy importante que asegures tu futuro financiero. También no te olvides de echarle un like. No te olvides de suscribirte para nuevos videos en español a todos los jueves. Me llamo Alexandra Villaruela Abrego y nos vemos la semana próxima para otro episodio de Alexandra TV. Chao, chao.